Y en medio de tanto conflicto bélico en gran parte del mundo, muchas veces nos preguntamos si China se está preparando para invadir Taiwán en el medio de la gran cantidad también de ejercicios militares que se observan por parte de ambos. Entonces, esta es la pregunta que nos surge, ¿no? La pregunta obligada. Bueno, los simulacros se están llevando a cabo en el estrecho de Taiwán, en el norte y también en el este de Taiwán, así como en algunas áreas alrededor de las islas del norte, del sur y del este de Taiwán, así como también te decía, en Kinén, en Matsu, en Wiki y en algunos otros lugares cercanos que son administrados por Taipei. Los ejercicios involucran munición real y múltiples posiciones de ataque con el ejército chino desplegándose, en este caso también, las fuerzas aéreas, la marina y también la fuerza de cohetes. Taiwán respondió enviando fuerzas terrestres, marítimas y aéreas para monitorear de cerca toda esta situación. Los ejercicios se consideran una respuesta a los recientes acontecimientos en Taiwán, incluida la toma de posesión de un nuevo presidente. Las Naciones Unidas también han pedido a todas las partes que eviten esta escalada, mientras que Estados Unidos, el mayor aliado y patrocinador militar de Taiwán, ha instado enérgicamente a China a actuar con moderación. China ha descrito también a los ejercicios como una prueba de capacidad de tomar el poder sobre la isla autónoma.